Muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Barragán y estamos aquí en otro vídeo, en otro vídeo que va a gustar a muchísima gente que vuelve, vuelve lo que hacía antes, ¿vale? pero en menos cantidad, ¿vale? lo voy a hacer de uno en uno pero con más vídeos, es decir, cuanto más apoyéis estos vídeos, más sorteos haré y sí, sí, vuelven los sorteos a mi canal porque los dejé un poquito de banda pero voy a volver y básicamente los voy a hacer que solo haya un campeón y me diréis ¿por qué Barragán si antes lo hacías con tres campeones o con dos campeones? ¿por qué hago con un solo campeón? porque luego dos campeones desaparecen, dos campeones no me dicen nada cosas así, así que prefiero hacerlo de uno en uno y si veo que os gusta pues tranquilo que tendréis dos, tres sorteos a la semana que yo creo que eso no lo hacía en el canal y bueno, como os digo, empezamos otra vez los sorteos, ¿vale? ¿qué sorteo? pues sorteo todas las armas legendarias del juego o como queráis decirlo que tengo yo, ¿vale? que son todas estas de aquí que estáis viendo la derecha, la izquierda en todos los lados y bueno, como veréis, la lista es bastante amplia y podemos seguir bajando, bajando, bajando así que os daré todos los tipos de arma que tenga, ¿vale? las escopetas, todo, 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 absolutamente todo al campeón por supuesto y nada, ¿qué tenemos que hacer para participar? ¿vale? podéis participar de tres maneras, ¿vale? de tres maneras la primera manera sería desde este vídeo simplemente ponéis participo y ya estaréis alistados en el sorteo ¿qué queréis participar de otra manera? pues también podéis ir a Twitter y utilizando el hashtag hashtag sorteo barragán podéis poner participo también, ¿vale? podéis poner participo también y no pasará nada y otra manera muy fácil y que es de las que más veo, ¿vale? porque es de las que más veo, básicamente, porque en los vídeos comentáis un montón y en Instagram no tanto, no me seguís tanto pues bueno, simplemente sería seguirme en Instagram que mi perfil es arroba howbarragán como el canal, básicamente y simplemente en la foto que he puesto del sorteo simplemente ponerme participo, yo quiero mis armas lo que sea, sería así de fácil participar en el sorteo, ¿vale? no tiene gran complicación, no tiene gran misterio y si participáis pues de las tres maneras, es decir desde Insta, desde Twitter y desde el vídeo pues tendréis más posibilidades ya que pues tendré vuestro nombre en tres sitios y es más fácil que os toque a la hora de participar básicamente porque estaréis apuntados como en tres sitios y si solo apuntáis en uno pues tenéis menos posibilidades así que nada chicos, espero que os guste que vuelvan estos tipos de vídeos espero que participe mucha gente y que deis a like y si este sorteo llega a 50, no, no, 50 no voy a riesgar, me voy a hacer a 60 likes, ¿vale? 60 likes, si llega a 60 likes este vídeo haré otro sorteo prácticamente continuado es decir, tal y como saque los otros tal y como saque el campeón haré otro torneo, otro sorteo y así iremos, ¿vale? haré muchos sorteos seguidos si este vídeo llega a 60 likes, ¿vale? no voy a pedir en los otros vídeos 60 likes sino que solo en este sorteo porque si llegamos a 60 likes os aseguro que vais a tener dos sorteos o más a la semana así que nada, nada más simplemente comentarme que participáis comentarme que os parece darle a like, como ya os digo y nada, un saludo a todos y gracias por el apoyo que estamos que estoy recibiendo básicamente estos últimos días que estamos a punto de los 5.000 de los 5.000 suscriptores y ya hemos pasado las 500.000 visualizaciones porque vamos por 512.000 o 515.000 estamos a tope, chicos así que nada, como digo muchas gracias darle a like comentar y nada hasta la próxima adiós ¡Gracias!